bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy os traigo el caso de devora fernández la joven desaparecida en vigo en el año 2002 un caso que me habéis pedido mucho tanto aquí en youtube como en mis redes sociales y finalmente ya os lo traigo quiero deciros de que como sabréis y para todas aquellas personas que no se informadas se cerró de una manera muy fácil y sin ningún culpable pero se ha vuelto a reabrir donde ahora se va a poder investigar algo más y donde verdaderamente ya si hay personas interesadas en resolver este caso sin que exista ningún tipo de rivalidad por ver quién resuelve el enigma o ver quién se queda este caso antes de comenzar con todos los detalles y con este triste suceso me gustaría daros las gracias a todos por un día más estar aquí conmigo decirles a todas esas personas que no estén suscritas que lo hagan ahora me apoyarían de esa forma muchísimo a seguir con este proyecto y con esta ilusión que es poder dar a conocer este tipo de casos poder ayudar a las familias en su movimiento y que no caigan las víctimas en el olvido como también te sugeriría que activarán la campanita que está justamente al lado para no perderte ningún vídeo de los que subo todas las semanas además también os voy a dejar en un comentario fijado todas mis redes sociales para quien quiera seguirme allí como también patria por si alguien quiere hacer de alguna forma una donación al canal un pequeño aporte para que éste crezca o para que podamos mejorar un poco el equipo yo estaría muy agradecida y sin más vamos a ir con todos los detalles sobre el caso de débora fernández débora era una chica de 22 años que vivía con su familia en el centro de vigo en pontevedra tenía una hermana mayor que se llamaba maría y dos hermanos menores en este caso un hermano y una hermana menor debora era una chica inteligente muy vital y simpática el alma de la fiesta era como la describían sus familiares y amigos le encantaba disfrazarse y montar pequeños teatros improvisados junto a sus amigos y así pues echar unas risas también siempre tenía un buen comentario para todo el mundo siempre estaba intentando hacer sonreír a todo el mundo y obviamente por este motivo aparte de por lo cariñosa que era se le tenía muchísimo aprecio la joven estudiaba diseño gráfico y para el año 2002 estaría cursando el último año débora tenía una pareja pero por aquel entonces no estaban en su mejor momento habían discutido un par de veces incluso débora había recibido algunas llamadas de una chica argentina la cual aseguraba ser pareja del que era novio de débora este joven trabajaba en argentina era unos años mayor que débora también de pontevedra sólo que por motivos laborales solía estar bastante tiempo en argentina y es por eso que no se veían tanto como quizás a débora le gustaría también la distancia hizo que tuviesen más problemas y por eso mismo la relación no estaba en su mejor momento para el día de los hechos que sería el día 30 de abril de 2002 débora inició su mañana como un día normal se levantó y se preparó para ir a la escuela de la escuela tuvo que salir un par de minutos antes de una de las clases pues tenía cita en la peluquería y traje esta cita en la peluquería regresó a casa donde comió junto a sus padres y hermanos para luego ir a su dormitorio a guardar unas cosas en el disco duro del ordenador tras que débora ordenarse estos documentos en torno a las 7 de la tarde sale a hacer footing como tenía acostumbrado diariamente su ruta era bastante sencilla y siempre hacía la misma desde su casa hasta la playa del samil el sitio favorito de débora pues es una playa verdaderamente bonita y al llegar a esta playa débora siempre solía regresar a casa y daba por finalizada la ruta de ese día como iba diciendo débora el día 30 de abril sobre las 7 de la tarde salió a hacer footing y se despidió de su madre pues como tenía de costumbre diciéndole que iba a andar su madre antes de despedirse de ella le preguntó que si no iba a ducharse pues como previamente había ido a la peluquería devora le respondió que no que más tarde se ducharía cuando regresara de hacer footing pues como iba a ir a correr y también pues obviamente iba a sudar e iba a tener que bañarse más tarde pues prefería hacerlo cuando regresara de casa débora salió del domicilio se dirigió hacia la playa del samil estuvo allí pues varios testigos aseguraban haberla visto de camino e incluso en la playa y luego cuando ya iba de regreso a casa sobre las 9 menos 25 de la noche a la altura de lo que era una discoteca conocida como la vieja curva del matadero débora iba acompañada por su prima Nuria que habían coincidido en el trayecto y se habían parado a hablar la conversación de Nuria y débora fue básicamente para saber qué iba a hacer débora esa misma noche pues habían quedado tanto su prima como sus amigas para una cena a la que débora había acordado ir pero que en ese momento le dijo a su prima que ya no iba a ir a la cena de que tenía pensado alquilar una película en el videoclub y verla en casa de forma tranquila y no acudir a ningún lugar además la prima hace mención de que débora incluso le dice qué película va alquilar que quiere alquilar a mel y que va a ir a un videoclub para poder adquirirla y verla esa misma noche según nuria también dice y expresa que se dio cuenta de que débora no quería quedar con ella era la primera vez que ella había tenido ese sentimiento pues en cuanto Nuria le preguntó a su prima que si iba a acudir a la cena ella directamente respondió que no de forma rotunda y luego le explicó que tenía pensado alquilar una película también era bastante raro en débora pues como comentado al principio era una chica muy amable muy simpática además le encantaba estar con sus amistades y con su familia y era algo verdaderamente raro de que ella no quisiera ir a esta escena y prefiriese quedarse sola viendo una película su prima la ve contenta en el trayecto y en todo el tiempo en el que están conversando y le llama curiosamente la atención que débora va muy coqueta va como muy arreglada demasiado para cómo solía ir débora cuando iba a hacer footing pues llevaba unas mallas más monas de la cuenta también llevaba como una sudadera más arreglada según la madre llevaba un chaquetón que le regaló su novio amarrado a la cintura aunque nuria no recuerda o dice no haberla visto llevando este chaquetón a la cintura de igual forma débora iba muy coqueta a la vista de su prima y eso sí le llamó muchísimo la atención vecino sobre las 9 menos cuarto de la noche asegura que vio a débora ya estando sola cuando ya nuria se había ido en la curva del matadero la cual está a escasos 500 metros de su casa está al lado y que la joven la actitud que tenía era de estar inquieta y a este hombre le dio la sensación de que podía estar esperando a alguien a la mañana siguiente a las 7 y media de la mañana se comienza a dar la voz de alarma pues los padres de débora se percatan de que su hija no ha dormido en el domicilio esperan un poco una escasa media hora hasta que ya alertan a todos los hermanos de débora dos de ellos vivían en el domicilio familiar y otra que era la hermana mayor ya se encontraba casada y por lo tanto independizada de la vivienda acudieron a poner la denuncia pero la policía les dijo de que la joven podría estar en cualquier lugar que se podría haber quedado en casa de cualquier amiga o que quizás la noche se había alargado un poco más y que seguiría de fiesta los padres alegaron que ellos habían ya hablado y habían llamado a todos los amigos de débora con los que en teoría podría haberse reunido esta noche o coincidir con ellos como también llamó al novio de débora y ninguno tenían conocimiento de dónde podría estar la joven fue entonces cuando la policía si les hizo caso a la familia y se colocó la denuncia los padres no tardaron en imprimir los carteles de búsqueda con todos los detalles sobre débora la ropa que llevaba aquel día edad lugar donde fue vista por última vez pero este operativo no tuvo ningún tipo de resultado los padres recibieron varias llamadas de personas que habían visto que tenían algún tipo de información sobre el paradero o que era lo que había pasado con débora pero la policía en ningún momento investigó si estas llamadas podrían ser pistas que llevarán a algún lugar o por el contrario que fuesen pistas totalmente falsas la investigación sigue se siguen colocando carteles la policía sigue buscando pero no es suficiente pues no se llega a interrogar a los familiares más cercanos a débora como por ejemplo a su padre no es que su padre tenga relación con el crimen sino que se debe de interrogar a todo el mundo del círculo más cercano de la joven desaparecida todo transcurre se sigue investigando se siguen intentando encontrar algún tipo de prueba pero finalmente el día 10 de mayo de 2002 hay un desenlace totalmente fatal pues el cuerpo de débora es hallado a 400 metros antes de llegar a portacelo el cadáver se encontraba en una cuneta en el arcén derecho justamente en un tramo recto de la carretera la escena o el lugar del crimen se sabía que había sido algo preparado algo manipulado porque se encontró de la siguiente forma el cuerpo de débora estaba desnudo y tenía tapado solamente las partes íntimas con parte de la fauna del lugar como con unos matorrales de la zona bajo su cabeza se pudo encontrar una cuerda finita de color verde como también se encontró lo que para mí es lo más sorprendente un preservativo usado junto a su plástico también tenía cerca varios pañuelitos de papel usados en el momento de la desaparición de débora conforme se fue realizando la investigación el principal sospechoso por así decirlo era la pareja de débora pues se encontraba dentro del círculo cercano de la joven obviamente como también habían tenido una relación sentimental la cual no estaba pasando por su mejor momento e incluso se dice que habían llegado a finalizar esta relación que mantenían los principales motivos que apuntaban hacia este joven eran que por ejemplo se sabía por la forma en la que había sido encontrado el cuerpo que el asesino conocía a la víctima el perfil podría ser de una persona que conocía a la víctima la cual también tenía cierto mismo aprecio pues se había encargado de colocar el cadáver de una forma que pareciera como que estaba posando como también se encargó de taparle sus partes íntimas de una forma cariñosa y consumo cuidado a este joven se le estuvo investigando pero la investigación concluyó sin ningún tipo de prueba que pudiese apuntar hacia él al novio de débora la policía le pidió que realizarse pruebas de adn de forma voluntaria él no se negó obviamente si se negaba iba a ser más sospechoso todavía el adn de esta persona no correspondía con el adn encontrado en el preservativo para sorpresa de los investigadores este preservativo no contenía solamente un tipo de adn sino que contenía dos distintos y era el de un hombre y el de una mujer el del hombre no correspondía con el novio de débora pero el de la mujer tampoco correspondía con el adn de débora por lo que lo más lógico y a donde han llegado muchos investigadores es a pensar que ese preservativo se cogió de algún lugar donde quizás la pared las parejas suelen ir a practicar este tipo de relaciones y luego con muchísimo estómago coger esta prueba llevarlas hasta el lugar del crimen y colocarlas allí este hecho es bastante llamativo pues daría a pensar que el asesino o en la persona que preparó aquel escenario tendría conocimiento o conocería a alguien que tuviese conocimiento sobre homicidio y de cómo poder ocultar ciertas pruebas además de esto un dato también bastante importante es que dentro de la vagina de débora se pudo recoger también otros restos de semen los cuales fueron analizados y también darían un resultado totalmente diferente al encontrado en el preservativo y por lo tanto también diferente a la pareja de débora estaríamos hablando que el adn encontrado en el preservativo sería de una mujer y un hombre como ya explicado y el encontrado en el interior de la vagina de débora sería el de un hombre diferente al encontrado en el preservativo o sea que la persona que hizo esta escena este escenario el que preparó como se encontró el cuerpo tendría que haber cogido otro preservativo usado y luego introducir con muchísimo cuidado el contenido del preservativo en el interior de las partes íntimas de débora se sabe que lo tuvo que realizar con muchísimo cuidado de que el perfil de la persona era bastante cuidadoso pues ninguno de estos adn estaban contaminados eran pruebas totalmente limpias que se podían analizar sin ningún tipo de complicación se dieron cuenta que los que estaban introducidos dentro de débora las cabezas de estos espermatozoides seguían vivos por lo que la escena no podría haber sido preparada muchísimo antes del hallazgo el semen se puso post-mortem algo bastante curioso también que llamó la atención a los investigadores es que el novio de débora a las 11 de la noche del día 30 cuando la joven desaparece realiza una llamada al marido de la hermana mayor de débora que no tenían mucha relación no eran no tenían una relación cercana y este joven llama al marido de su cuñada para preguntarle en primer lugar si sabe dónde está débora y en segundo lugar que que estaba haciendo él en ese momento este hombre le responde de él no obviamente no sabe dónde está débora pues no viven en el domicilio familiar llevan años casados él y su mujer viven aparte y no tienen una relación de estar todos los días en el domicilio familiar donde puedan enterarse de qué es lo que está haciendo débora cuando le pregunta que qué era lo que estaba haciendo él él le responde de que se encontraba viendo un partido de fútbol en su casa y de que estaba tranquilo allí en su domicilio ahí acaba la llamada y este hombre pues obviamente se lo comunica a la hermana de débora pues le llama la atención que sea a él a quien llame y no por ejemplo a alguna hermana de débora como por ejemplo también a los padres o incluso al teléfono fijo del domicilio donde alguien quizás pues posiblemente sí sepa a dónde ha ido débora o qué es lo que ha pasado en cuanto se da la voz de alarma de la desaparición de débora este joven el novio se presenta en el domicilio de la familia y por lo que cuentan hermanos y familiares que allí se encontraban este hombre al llegar al domicilio se arrodilla frente a la madre de débora comienza a llorar y a repetir yo la quería yo la quería yo la quería en el momento en el que esto ocurre el hermano de débora se dirige a su cuñado y le pregunta que por qué dice eso que por qué habla de su hermana en pasado si acababan de denunciar la desaparición de la joven y jose el hermano le preguntó que si él sabía algo que la familia no conocía el novio de débora según declaraciones de jose lo miró puso una cara un tanto extraña no respondió a las preguntas y el tema se quedó ahí nada de por sí un relato o unas confesiones un tanto extrañas lo que viene a continuación es muchísimo peor estando en la terraza del domicilio familiar días después de la desaparición de débora este joven comienza a relatar una vivencia un tanto curiosa relata ante los familiares de débora los cuales se quedan atónitos de forma muy coloquial y en confianza fíjate tú como tengo la cabeza que tenía una caja de langostinos en mi coche en el maletero que se me olvidó sacar para colmo este coche estaba aparcado en un parking público y el guarda del parking vino a llamarme la atención por el fuerte olor que desprendía mi coche a esta vivencia también añadió que tras que el guardia de seguridad le llamase la atención por el olor que tenía en el coche él fue con la caja de langostinos en mal estado a una cafetería cuidado porque estamos hablando de que una cafetería no es un restaurante aparte de que ya de por sí el que vayas a entregarle una caja de langostinos en mal estado que pueden causar enfermedades a un restaurante no me parece lógico el que vayas a una cafetería es menos lógico aún aún así este hombre relata que dejó esta caja de langostinos en la cafetería y que todo el malentendido de esta caja de gambas quedó ahí la familia cuando escucha esto obviamente se queda pensando le llama muchísimo la atención pues es un relato totalmente fuera de contexto un relato totalmente apartado de lo que estaba pasando en ese momento y que también sonaba un tanto inverosímil y un tanto ilógico como si se lo acabara de inventar en el momento la familia se puso en contacto con la policía contó todo lo que este joven les había narrado y mandaron a un policía a que pudiese examinar el vehículo este policía se presenta en el lugar obviamente estaba el guarda del parking como también el novio de débora abre el coche y hace costar que sí que el coche tiene un fuerte olor a podrido como muerto pero en ningún momento y esto es muy importante se manda a una patrulla oa un equipo especializado que pudiese recoger vestidos del coche pudiese analizar fibra pudiese analizar el contenido de lo que podría haber tenido el coche en su interior y simplemente se quedó en el acta de que efectivamente ese coche olía mal pero nadie jamás resolvió el por qué olía mal si verdaderamente era por la caja de langostino que decía el novio de débora o por qué podría haber tenido algo más en su interior para irle sumando el por qué el novio de débora era el principal investigado en el momento era sencillamente había dado muchísimas contradicciones en su testimonio el día en el que desaparece débora que como ya he contado era un día totalmente normal cuando a él le preguntan si pudo recoger a la chica en algún punto pues el testigo decía haber visto a débora con actitud de estar esperando a alguien este joven dice que no de que él no la vio esa noche que tampoco la recogió y todo el tiempo dice de que él no vio a débora pero esto no podemos tomarlo tampoco como cierto porque durante muchísimo tiempo también estuvo asegurando que ni siquiera tuvo contacto con la joven de hablar ya sea por internet o por móvil más tarde tras que la policía pudiese ver el historial de las llamadas este joven acabó reconociendo que mientras que débora se encontraba en la peluquería mantuvieron una conversación telefónica fueron a la peluquería donde débora había estado el día de su desaparición hablaron con la persona que la atendió y efectivamente afirmó que la joven mientras que estaba en la peluquería recibió una llamada de teléfono y que en el momento en el que la joven colgó esta llamada su actitud cambió totalmente débora había llegado contenta a la peluquería pero tras esta llamada la dependiente afirma que el carácter de débora cambió un poco como que se le veía triste apagada como que algo había pasado que la había descolocado y esto también obviamente era una pieza fundamental para todo esto pues si se habían llamado y débora quizá había tenido algún problema con este joven o habían tenido una discusión telefónica podría ser que quizás hubieran quedado para hablarlo más tarde que quizás hubieran podido coincidir y esta discusión en vez de ser por teléfono hubiera sido presencial y la cosa se hubiese ido un poco de madre por lo que obviamente iban a seguir teniendo como sospechoso a este hombre y porque aparte no tenían a nadie más a quien señalar